Música Cueste lo que cueste Porque luchan por el agua, por eso no se encierran Porque luchan por el agua, por eso no se encierran El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo callado jamás será escuchado El pueblo callado jamás será escuchado Si Zapata viviera, por nosotros estuviera Si Zapata viviera, por nosotros estuviera ¿Qué quieren los presos de San Pedro Clavisco? Libertad ¿Qué quiere Teófilo? Libertad ¿Qué quiere Pedro? Libertad ¿Qué quiere Róbulo? Libertad ¿Qué quiere Domina? Libertad ¿Qué quiere Róbulo? Libertad Libertad ¿Qué quiere Marcos? Libertad ¿Qué quiere Marcos? Libertad Libertad A los presos por luchar Libertad, libertad A los presos por luchar ¿Es allá? ¿Aquí pasa la televisada? Sí, 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 sí. Un pedacito de toda. ¿Es allá? ¿Es allá? ¿Entonces también ustedes se hacen? ¿Es allá? 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 ¿Es allá?